Adiós a un grande de la comedia guatemalteca. El comediante Rafael Hernández, más conocido como Velorio, falleció este jueves por la mañana, dejando un legado en la comedia del país de la eterna primavera. Velorio nació el 9 de octubre de 1939 y durante varios años se dedicó a hacer comedia en la radio, en la televisión y grabando sus chistes, como los del tío Chema, en cassette que fueron escuchados por cientos de personas. ¿De quién va a contar unos chistes? Si tú te paras en medio de un pueblo en el parque y vas a hacerle chistes al pueblo, ¿a quién vas a tú? Al de la farmacia, al licenciado, al doctor, a la gente que conoce la gente, al cura. Pero si decís, venía Don Perico los palotes y ¿quién lo conoce? Nadie. Pero si se venía el alcalde, fulano y tal, ¡ah! Todo el mundo lo conoce. Todo el que es público tiene que aceptar que hacen chistes de él. César Hernández, hermano de Velorio, anunció que Rafael falleció a las 5.30 horas de la mañana por complicaciones médicas, con diabetes y problemas de circulación. Recientemente se le había colocado marcapasos en el corazón, pero su cuerpo no lo aceptó. Su familia lo recordará como un hombre que fue amado por toda Guatemala y comediantes extranjeros. Fuera del escenario no decía ni una mala palabra, pero su personaje era el que marcó la historia. Se estaba muriendo la madre superiora. Llegó el médico, se puso su aparato en los oídos y le dijo a las monjitas, la madre se va a morir. Ay, no, que no se muera. Es que no tiene cura. Un chiste bonito, pues. No tiene ninguna malcriadeza. Durante una entrevista con la revista D de Prensa Libre, el difunto Velorio dijo que los guatemaltecos lo quisieron mucho, que para él uno de sus mejores momentos era toparse con las personas y que le pidieran un chiste. Su mayor deseo, ser recordado por generaciones. El día que yo ya no esté en este mundo, en esta Guatemala que tanto amo, que la gente me recuerde a través de los chistes, pues. Cuando se cuenten chistes por ahí, vos te acordás de Velorio, entonces. Ah, es como que estuviera yo ahí presente. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.